La gobernación de Antioquia en estos momentos se encuentra dando cumplimiento no solo al acta de concertación entre la alcaldía municipal de San Juan de Urabá y la comisión que organizó como todo este movimiento en pro del agua potable para San Juan de Urabá y las vías terciarias, pues estamos dando cumplimiento al acta pero adicionalmente durante nuestra visita y participación el domingo pasado 14 de abril en el municipio de San Juan de Urabá, delante de toda la comunidad, también establecimos ciertos compromisos que estamos cumpliendo. Existen dos, en estos momentos una visita técnica liderada por la gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia a través de la agencia asesora del plan departamental de aguas, programa Aguas para la Prosperidad realizaron una reunión con el consejo del municipio y con toda la comisión que representa a la comunidad indicando y enseñándoles todos los detalles del proyecto que se encuentra radicado en el Ministerio de Vendación y Territorio en busca de los recursos necesarios para llevar a buen término todo el sistema de acueducto que requiere San Juan con una inversión aproximada de 8.500 millones de pesos. Posteriormente a esta reunión se realizó desplazamiento de parte de los ingenieros a los sitios básicos donde la gente hoy se está surtiendo de agua, una es denominada el Pozo del Gobierno donde podemos identificar que las condiciones de salud no son las más adecuadas y vamos a pasar un informe detallado para que la empresa municipal de servicios públicos establezca ciertos controles y ciertos manejos para que la comunidad pueda acceder a un agua de mejor calidad y fuera de eso en otras condiciones. Y segundo, se desplazaron al sistema actual evidenciando todas las dificultades que tiene del embalse que se surten ahora hacia la vereda Montecristo y que se encuentra en muy malas condiciones para abastecer todo el municipio y que nos ha presentado pues demasiadas dificultades. Igualmente se visitó la represa Laureles, el embalse Laureles que es donde originalmente se tomaría el agua para el proyecto que se está liderando desde la Gobernación de Antioquia y con el municipio y la ayuda del alcalde municipal el doctor Emil, para que procedamos y para que lo conozca toda la comunidad de cuál es la situación de esa represa Laureles que sería la nueva fuente del acueducto. ¿Qué podemos identificar? La comunidad sigue tomando agua de los embalses que están en muy mal estado que están completamente llenos de lodo y fuera de eso que no tienen las condiciones sanitarias adecuadas para su toma. Las transportan en galones, las cargan a través de mulas y las llevan como a su estilo y las llevan a sus viviendas. Los dos ingenieros pasarán un informe detallado de esta visita que será enviada no solo a la comisión sino al alcalde y al consejo en pleno cumpliendo con nuestros requisitos adicionalmente. Vamos a hacer una consulta al Ministerio del Estado en que está el proyecto si tenemos que hacer algunas apreciaciones o aclaraciones adicionales en caso de que no, vamos a realizar como una consulta para que ellos nos envíen una carta de viabilización y así proceder por lo menos a la licitación y a la contratación de la primera etapa que ya tienen los recursos fijos por 2.000 millones de pesos. De esa carta también depende que ellos nos aprueben o no las mayores inversiones para alcanzar los 8.500 en promedio para todo el sistema de acueductos del municipio de San Juan. Seguimos cumpliendo, estamos comprometidos con una Antioquia potable para todo el departamento de Antioquia. La comunidad tiene que sentir esa seguridad y esa confianza que le vamos a comunicar y que vamos a estar en contacto con ellos contándoles qué está pasando, cómo lo estamos manejando y de qué forma ellos también son partícipes de este nuevo desarrollo para el municipio de San Juan de Urabá y para la vereda de Montecristo porque también se verían beneficiadas con el proyecto y así llegar a feliz término toda esta situación y 27 años de vida municipal sin el recurso. Nosotros tenemos una meta muy clara con relación a la licitación de San Juan de Urabá. Nosotros queremos que en San Juan de Urabá haya obras en el mes de septiembre. Estamos contando tres meses de licitación pública que se gasta un proceso contractual normal dando cumplimiento a todas las normas establecidas a nivel nacional y a nivel departamental y con ello dar inicio a las obras en septiembre de este año relacionadas con la adecuación, la construcción de la planta de tratamiento del Gumbé en la represa artificial de la UREBIS. En mayo o junio es nuestra meta final y estamos apretaditos en el cronograma pero no es imposible y le vamos a meter todo el esfuerzo. Tenemos un ingeniero exclusivo, un equipo de ingenieros, unos de acá de la Gobernación y otros de la Universidad de Antioquia encaminados a llevar a feliz término este proyecto tan importante para la región.